El Instituto Nacional Electoral aprobó el diseño y la impresión de la boleta y documentación electoral para las elecciones del 1 de julio, las cuales incorporan lenguaje incluyente como parte del compromiso institucional con la promoción y consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Boletas, canceles electorales portátiles, urnas, cajas de paquetes electorales, mamparas especiales, bases portaurnas, cajas contenedoras de materiales electorales y materiales para el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, incorporarán lenguaje incluyente. El material y la documentación electoral aprobados harán referencia a presidencia de los Estados Unidos mexicanos y no a presidente de la República. Senadurías y diputaciones federales, en vez de senadores o diputados federales, siendo congruentes con el mandato constitucional de paridad entre hombres y mujeres, que deben cumplir los partidos políticos en sus postulaciones a puestos de elección popular. Notimex.